¿Se imagina caminar sobre un mirador hecho de cristal? Usted puede vivir la experiencia en Finca Rauta, donde recientemente fue inaugurado este atractivo turístico que ha llamado la atención de turistas nacionales y extranjeros. El mirador se encuentra ubicado en el municipio de Alegría, departamento de Usulután. La estructura de casi 10 metros de longitud fue creada con un material denominado vidrio templado de 30 milímetros. Y ofrece una espectacular vista hacia la central hidroeléctrica 15 de septiembre, la sierra Tecapa Chinameca y el volcán Chaparrastique, por estar en un punto de aproximadamente 1.200 metros sobre el nivel del mar. El lugar está abierto al público de lunes a domingo, con horario en días de semana de 8 de la mañana a 8.30 de la noche, sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El precio de la entrada es de 3 dólares por persona. Con imágenes de Maynor Lobo, este es un informe para laprensagrafica.com.